muy buenas familia hoy os vengo a hablar de el decor nuevo suplemento que ha sacado margambio tec que parece brutal sinceramente ya me cogió tres unidades y que tiene de especial este decor este decor está formulado con una formulación totalmente actual y novedosa en la cual añadimos vitamina b vale en una cápsula dos mil unidades internacionales en dos cápsulas llegamos a las cuatro mil unidades internacionales que equivale a esos 50 microgramos con cuatro millones internacionales que buscamos pues sabemos que en la población española y en la población mundial pero en la española sobre todo en la que más nos interesa y posiblemente por el tamaño que veis este vídeo tenemos un 80% de la población de deficiencia de vitamina d últimamente y en estudios estamos viendo que hay que suplementar con dosis elevadas en la sociedad aún seguimos recomendando siguen recomendando algunos profesionales desfasados y desactualizados dosis dentro de 800 unidades internacionales por día 1.600 y hemos visto que 1.600 sería una buena dosis como mantenimiento no como aumento no es lo mismo y llenando depósito de 10 en 10 litros que posiblemente lo que gastes es lo que vaya gastando vas utilizando 10 euros lo gastas y gastas eso en gasolina nunca va llenando a llenarlo y gastarte pues hoy en día 50 o 100 euros en gasolina que te vas a llenar el depósito lo mismo sucedió de la vitamina d es acumulable nuestro organismo necesitamos aportar suficiente para no simplemente mantener o que lo disminuya sino aumentar la eterna en 50 litros en sangre que es lo que se recomienda para tener el sistema inmunológico en forma correcta y estar nuestro organismo en correcta salud hormonal correcta salud cardiovascular todo salud de nuestro organismo ya que es una hormona pero no sólo eso en este suplemento en el decor de madame biotech también ha añadido la vitamina k 2 y patente como desde aquí en menacus 7 que la menacus 7 de las mejores parentes que de vitamina k para que ésta ayuda a fijarse y ayuda a hacer su función también en el tema de la salud ósea que es importantísima y también de ahí como ya sabéis pero no sólo eso luego le añade la q10 que ya sabemos que personas que toman estatinas personas que tienen un cierto sobrepeso obesidad y una deficiencia de esa coenzima q10 que es un mediador es una enzima mediadora entonces el aportar esa coenzima q10 nos asegurará tanto el efecto antioxidante un efecto anti aging como un efecto también mediador para la buena salud mitocondrial de personas sobre todo que tienen deficiencia que hay muchas personas con deficiencia ya os digo sobre todo sobrepeso obesidad y personas que toman estatinas y ciertos palmos que indignen esa coenzima q10 pero aún añadimos un extra más que como de marrán biotech hacen unas composites muy 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 completas con el zinc un zinc que no es un zinc sincero sinceramente que sea de mala calidad es un zinc en buenas cantidades vemos que tienen hasta 8 miligramos las dos cárceles que la dosis que yo recomendaría y una dosis tomada en medio de desayuno y el zinc también sabemos que es un mediador también es un antioxidante también es antiinflamatoria que disminuye sobre todo factor de dosis factor capa beta y también tienen diferentes funciones antiinflamatorias pero no sólo eso también añaden como agente en la cápsula el aceite oliva virgen extra un aceite oliva virgen extra alto en acloleico extracto de las vitaminas los tocoferoles y los antioxidantes de la ólea europea porque es el aceite de oliva y es alto en omega 9 1 omega que tenemos en nuestra dieta si consumimos aceite oliva cada vez consumimos menos por sus precios pues es importante suplementar como antioxidante como antiinflamatorios y que es simplemente lo que ayuda a que todos los siguientes de la cápsula si puedan absorber correctamente hagan su función me parece algo tremendo ya sabéis que mandan biotech yo lo trabajo con diferentes suplementos quien tenga pruebas de si vos sabéis si el si vos a lo suelo utilizar mucho el decor esto es una novedad que parece tremendísima y os digo he cogido tres paquetes porque vitamina d con coenzima q10 me parece muy interesante y me añadimos luego zinc y vitamina k o sea muy bien y en calidad es muy top muy top muy top y encima no dicen ningún colorante que sea dañino como un rojo carmín o un colorante de oxiditario no te dan colorantes interesantes y ya que hacía pedido como marrán biotech pues quería pedir un par de cosas más aparte de los tres de corte los que para un poco dos cositas más o tres cositas más realmente empezando por sus omega 3 omega 3 ya sabéis que en el mercado para analizar la calidad del omega 3 hay diferentes ratios un rato que me gusta mucho es el sello y fos se yo hizo nos asegura que no tiene metales pesados que no tienen un pcb ningún plástico y que son omega 3 de buena calidad es el sello de mejor calidad en todo el omega 3 de aceite de pescado es el mejor sería calidad pero hay otro que nos marca un poco la diferencia en el sello o el radio todos los dos mira la oxidación del acero graso también volvemos a mirar los metales pesados como mercurio cadmio plomo y miramos otros derivados de plásticos pcbs y demás además de rifos es como un infos extra infos top el radio todos en margán tiene la mejor referencia o mejor ratio de todo tipo de aceite de pescado del mercado español uno de los mejores europeos y uno de los mejores mundiales es una brutalidad tiene un ratio que es un 0,001 es algo súper bajo y me parece tremendo pero tremendo sin ningún tipo de sentido en plan que no hay ningún aceite de pescado que tenga esta calidad entonces yo me he cogido del ideal epa y del dha y por qué por separado dependiendo la época esté si estoy más inflamado o estoy viendo de más caña rendimiento cognitivo estudiando de más quiero tomar más cantidad uno de otro me lo manejo así me gusta más siempre tener los ingredientes por separado en muchos de los suplementos el ideal dha en cantidad de cápsula lo leo tiene 390 miligramos de omega 3 del cual dha 360 de epa y otros anuncios de omega 330 no es que tenga otros aceites de pescado que es como lo que se utilizan en la mayoría de suplementos como esos vais a cualquier supermercado no voy a decir nombres veréis que tiene entre 90 y 50 miligramos por cápsula de epa y luego resto aceite de pescado para los aceites de pescado ese si tiene más aceite de pescado que es que de hacha y epa vamos estamos inflamando más de lo que desinflamos pues en este caso tiene 290 miligramos son de 30 miligramos de omega 3 dos tipos de omega 3 nada más nada más y en una con vitamina y sabemos que ayuda a absorción de omega 3 y también tiene efecto antioxidante de línea colesterol mejora el rendimiento cognitivo etcétera está la cantidad por diaria recomendada serán tres cápsulas serán 1170 miligramos de omega 3 del cual de hacha serán 900 miligramos esto para rendimiento cognitivo e incluso para el feto si estamos embarazadas perfecto tienen muchos edificios y luego de para que éste sí que lo tomé un poquito más que éste ya me parece espectacular no es ningún suplemento de epa en el mercado más potente en cantidad que éste si no dejando los comentarios me sorprendería ácidos por cápsula ácidos omega 3060 por cápsula vuelvo a lo mismo epa 750 miligramos por cápsula 250 de ha y otros ácidos omega 3 60 miligramos también va con vitamina c etcétera gelatina de pescado o para antes de ferina y agua purificado nada raro y la vitamina e os recuerdo que por cápsulas 750 miligramos de epa por tres cápsulas que se recomienda serán 3180 miligramos de omega 3 2250 miligramos de epa una cantidad o sea que tenga 0,75 cada gramo tenga 0,75 de epa me parece espectacular cositas potentes de margán y luego el magneural ya os he dicho que el tema de rendimiento cognitivo nos tiene mucha caña en proyectos y demás y necesito un extra de foco creativa también ayudaría sobre todo muy interesante para rendimiento cognitivo pero el magneural que también lo utilizo tanto para cuando le meto más caña al coco como cuando tengo dolores de cabeza el magneural mirar lleva acetil taurinato de magnesia es un tipo de magnesio que tiene muy buena absorción y el tema de rendimiento cognitivo y migrañas va muy bien porque ayuda a recuperar sus niveles de magnesio en la nivel cerebral de forma muy rápida ya el vicinato de magnesia sabemos que el vicinato y el citrato son muy interesantes en absorción por tema de migrañas tema rendimiento cognitivo funciona atp etcétera porque sabemos que el magnesio está muy disminuido en nuestros organismos cuando se hacen estudios en nivel epigenéticos y genéticos y poblacionales están muy disminuidos como vitamina b lo que muy poca gente lo mide pero en la analítica sería muy interesante medirlo os lo recomiendo yo siempre lleva la meticelulosa cápsula vegetal que la meticelulosa se extrae de las diferentes tipos de vegetales y luego lleva vitamina b3 b6 b12 b1 y b9 lo bueno estas vitaminas de que llevan es que son metiladas me parece perfecto lleva metilcobalamina lleva metilfolato metiladas las vitaminas de forma metiladas mejor más podemos que se absorben mejor pues estamos con un paso absorción y además al ser metiladas y hacer una cantidad de vitaminas b correctas sabemos que las vitaminas de están involucradas los dolores de cabeza en las migrañas en los problemas de rendimiento cognitivo entonces me aportan vitaminas b junto con el magnesio me parece un suplendo tremendo o sea que tanto para rendimiento cognitivo como para migrañas ya sabéis que marcar yo y mucho tiempo colaborando es un sobre todo lo que me gusta muchísimo español y que si queréis aplicar a un código descuento sabéis que tenéis el código y si no aplicar cualquier código descuento y si lo compráis tanto en su página como en otra página sinceramente utilizar sus elementos no os voy a decir que utilicen mi código de la página comprarlos probarlos si os gusta y si queréis apoyarme utilizar mi código y si no comprarlos y probarlos y ya veréis qué calidad nada más familia os espero el domingo que viene en el canal como siempre buena la familia